Aquí con este equipo Dell. Este equipo es una laptop Dell Inspiron del modelo 3593. Trae un procesador Core i3 de décima generación y trae un disco duro mecánico de 1TB con 4GB solamente en memoria RAM. Como se darán cuenta es una máquina actual nueva y el cliente pues igual necesita actualizarla porque por el rango mínimo de 4GB se salienta mucho el equipo y como trae disco de 1TB pues nos pidió actualizarlo a un disco sólido CCD de 480 y actualizar la memoria RAM de 8GB de base T4. Como les comentaba este equipo pues realmente es un equipo actual nuevo. Por los que tengan esta máquina pues si tienen la misma capacidad de los 4GB pues recomendarle al menos subirle 8GB RAM y si pudieran también cambiar el disco sino solamente actualizar la memoria RAM y en un futuro hacer la actualización del disco duro. En este caso esta máquina utiliza una memoria DDR4 de 266MHz. Ese es el tipo de memoria que es la que utiliza esta máquina. Y vamos a reemplazarle su disco mecánico por este disco SCD en marca Kingston. Esta marca mi no personal es de mis marcas preferidas. Uso esta o en vez también uso ADATA. Estos discos son muy confiables. Ese es uno de 480. De 480 GB en Kingston. Empezamos. Igual esta máquina pues como todo pues me adelanté un poco ya el abrirla pues para no hacer el video demasiado largo. Les mostré ya la máquina cuál es. El modelo que es de la Veri Inspiron. La cerramos. Y afortunadamente toda la máquina es muy amigable. Hay que quitar todos los tornillos. ¿Sí? Que trae. Todos los retiramos. Yo ya lo hice. Me adelanté. Y nos apoyamos ya sea con una espátula o lo que tengan ustedes para poder levantar lo que es la carcasa del equipo. Bueno, ustedes tomen tarjeta de esas de las tiendas departamentales que no tienen alguna espátula o una tarjeta de crédito. Algo que les permite empezar de una manera rápida aquí por el borde sin afectar nada del equipo. ¿Sí? Como se fijan pues yo ya la había retirado. Así de sencillo es quitar la tapa. Y tenemos acceso a lo que es el equipo. A la portátil. Les muestro. Este equipo en sí. Como verán. Cuenta con lo que es un disco. El disco duro mecánico. Y cuenta con dos slots de memoria. ¿Sí? Como les había mencionado anteriormente. Trae lo que es un módulo de cuatro. Y uno libre. Pues para actualizarlo. En este caso nosotros le pusimos uno de ocho. Y conservamos el cuatro en el slot B. Tiene slot A y slot B. O la otra pueden ustedes ponerle solamente una memoria de cuatro gigas. En el mismo bus. Y para que tenga la sumatoria de ocho gigas. En este caso pusimos uno de ocho. Y respetamos el que traía la máquina de fábrica al de cuatro. Para que nos dé un tamaño de memoria. Un rendimiento de dieciséis gigas. ¿Sí? Espero igual que se aprecie bien el video. De lo que les estoy mostrando. ¿Sí? Igual les muestro. ¿Sí? Tiene los dos slots. El disco. Entonces vamos a proceder a retirar. Entonces empezamos. Una vez que ustedes de estar en este equipo. Pues se van a dar cuenta. Que. Cuenta aquí con dos tornillos para poderlo retirar. Lo vamos a hacer. Y la tiramos los otros dos. Que soportan el case. Que soporta el disco. Perfecto. Perfecto. Así es todo. Ya más lo que vamos a proceder es a poder liberar nuestro disco. Viene con un cable. Viene con un cable de datos. Y es así de fácil despegar. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar el reemplazo del disco. Ahí vamos a chequear un Kingston. La marca Kingston de 4080 gigas. ¿Sí? Un disco de SCD. Vamos a retirar los tornillos del case. Para poder nosotros poner aquí nuestro disco. Vamos a retirar los tornillos del disco. Aquí está el disco. Ahora pues vamos a poner este. Aquí está el disco. Ahora pues vamos a poner este. Y así está. Igual los tornillos como siempre los he recomendado. Cuando ustedes sienten que llegó el tornillo hasta ahí es. No te está insistiendo en estarle de vueltas. Es hasta donde llegue. Listo Aquí lo dejamos Insumimos case Y vamos a proceder a regresarlo En la misma posición que estaba Y procedemos a atornillarlo Este torneo está muy pequeñito Listo Entonces aquí ya quedó así el disco Y quedaron sus dos memorias Aquí pueden ver El bus de la memoria Esta memoria es la original Y este fue uno de 8 GB El que le pusimos Este venía en el slot A Y lo movimos al B para dejar el de 8 en A En el slot A 8 Y en el slot B el que traía por default Para dejarle la memoria Y utilizar que se suba 12 GB Igual aquí les dejo la memoria que se utilizó Para que igual ustedes La actualicen de la misma manera Dijimos que es una data En este caso yo hice una data Es un DDR4 A velocidad de 2.666 Pese 21.300 Esa es la velocidad que se requiere para este equipo Y ya por último lo que tendríamos que hacer es Pues solamente poner otra vez su carcasa Presentarla bien Oprimirla pues para que se termine de ensamblar bien Y proceder a hacer todo La cuestión de volver a poner los tornillos ¿Sí? Y ya pues entonces en todo caso Pues ya no más proceden ustedes a hacerle La instalación de Windows Si cuentas con un equipo de este modelo Esto es lo que yo te recomiendo Para que realmente tu equipo Te quede en un muy buen óptimo desempeño ¿Sí? Esperemos que este video sea De utilidad para ustedes Recuerden suscribirse Darle un like si este video realmente te ayuda Y pues seguimos en contacto Saludos ¡Gracias!